Es para que lo digas, estoy leyendo la nota de Can Marco por eso. Ok, además hoy en primera edición tendremos, mire nomás esto, el ritmo de hip hop en vivo, Westbound, Directly from Los Angeles, este grupo, son parte de un festival. Cuidado ese muchacho, no se los vaya a golpear. Miren nomás la energía, eh. Que realmente sí saben bailar al estilo hip hop, es el grupo Westbound, acá del área de Los Angeles. Ellos son parte de un festival de hip hop que se está llevando a cabo este 4 de octubre a las 6 de la tarde en el 4 Amphitheater aquí en Hollywood, eh. Aquí están los muchachos de Westbound de Los Angeles. Adelante muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!